Candy, mi pequeña pecosa, mi tarzán con pecas, voy a llevarte donde ningún hombre te ha llevado en esta vida. Voy a darte pura felicidad, mi tarzán pecosa. Terry. Terry. ¿Qué pasa? Mira. ¡Ah! Es de sinvergüenza de Terry no así sino solo pedalearme en mi pecosa, pero no puede ser así así que me voy a llevar su bicicleta. A ver si de pronto el camino se le hace más largo, Dios mío. Bueno, entonces, Terry, nos vemos después. Espero que llegues cansado porque nadie se mete con mi pequeña pecosa. Y bueno, esta bajada está muy empinada. ¡Arriba de Archie! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.